Vamos a ver lo que es proporcionalidad y proporcionalidad directa e inversa. Si por ejemplo tenemos dos segmentos, por ejemplo este segmento de tres unidades y este de cinco, pues la relación que existe entre los dos, este de tres y este de cinco, es a tres quintos, que decimos que este es tres partes de cinco de este en tamaño, o lo que es lo mismo. Tres quintos. Entonces realmente una proporcionalidad es la relación que se establece entre dos medidas, o bien dos medidas de una figura o dos medidas distintas que no tienen que ver con la figura que se involucra en ellas. Bueno, vamos a ver lo que es proporcionalidad directa e inversa. Si por ejemplo tenemos unos ejes cartesianos, tenemos aquí por ejemplo el eje X y el eje Y, pues bueno, decimos que dos magnitudes son directamente proporcionales cuando entre los valores a su uno, a su dos, a su tres, correspondiente a una de ellas, vamos a poner aquí A, A1, A2, A3, etc. Y las correspondientes a la otra vamos a poner cada dos unidades, B su uno, B su dos, B su tres, nos acercamos un poco, decimos entonces que se pueden establecer entre ambas una serie de relaciones o razones iguales. Por ejemplo, A su uno, partido por B su uno, es igual a A su dos, partido por B su dos, A su tres, partido B su tres, y A su N partido por B su N. Es igual a una relación constante, que llamamos razón de proporcionalidad. Por ejemplo, si una persona compra un bolígrafo a dos euros, pues ya podemos poner aquí, por ejemplo, número de personas, ponemos con números para que se vea más claro, entonces tenemos, se compra aquí, vamos a poner aquí, por ejemplo, los bolígrafos, y aquí lo que cuesta, el valor. Entonces tenemos, se compra un bolígrafo y cuesta dos euros, marcamos aquí, este es el valor, dos euros. Ahora compramos otro segundo bolígrafo y costará el doble. Lógicamente, si compramos ningún bolígrafo, cero bolígrafos, costarán cero euros. Eso quiere decir que en una representación de una proporcionalidad directa, siempre será una recta que pase por el origen de coordenadas. Estos puntos pueden variar, pero, si hay una proporcionalidad entre ellos, siguen siempre una línea recta. Porque ahora si compro tres unidades, pues tres por dos, seis. Aparece aquí, entonces ya, el tercer punto. Y efectivamente, puedo ver que, aquí puedo trazar esta recta. Bueno, otro ejemplo. Aquí serían cuatro euros, seis euros, ocho, etc. Y aquí, cuatro, cinco, seis. Si, por ejemplo, un coche se mueve a velocidad siempre constante, imaginamos un coche que siempre hace un trayecto de manera constante, el tiempo y el espacio siempre son directamente proporcionales. Quiere decir que, según recorre, si este es el tiempo y este el espacio, según va recorriendo más tiempo, también incrementa el espacio que va haciendo. Entonces, al llevar aquí los valores del tiempo y aquí los valores del espacio, veremos que hay una representación gráfica de la proporcionalidad directa, y que se representa también mediante una recta, que puede tener distintas pendientes. Por ejemplo, si los bolígrafos que compramos, pues de repente este, en vez de dos euros, cuestan tres, pues la gráfica tendría esta forma. O sea, compramos un bolígrafo y ahora cuestan tres. Ahora compramos dos bolígrafos y cuestan seis. Como vemos, la recta tiene distinta pendiente, pero vuelve a pasar por el origen. Si de repente compramos bolígrafos de más y los devolvemos, nos devuelven el dinero, pues tenemos, devolvemos un bolígrafo y nos devuelven dos euros. Pues tenemos aquí que realmente para uno, pues en realidad nos devuelven dos euros. O sea, que sería aquí menos uno y aquí menos dos. Bueno, pues esa sería una proporcionalidad gráfica, una interpretación gráfica de lo que estamos diciendo. Y, como podemos ver siempre, el valor de esa constante, pues coincide con lo que es la tangente trigonométrica de este ángulo, del ángulo alfa. Bueno, vamos a ver esto un poco más claro. De repente, si cogemos esta recta, pues tenemos, si cogemos un punto cualquiera, por ejemplo este, bajamos uno a vertical, cogemos otro punto cualquiera, hacemos uno a horizontal, tenemos aquí un triángulo. Este triángulo tiene dos unidades en vertical y tiene uno en horizontal. Eso quiere decir que la pendiente de esta recta es, la escribimos así, M es igual a dos partido por uno. Y, por tanto, la ecuación de esta recta, que tiene siempre la forma I igual a Mx más B, pues será la pendiente, que es dos partido uno, dos partido por uno, que multiplica a X, más el punto de intersección de esa recta con el eje Y, que es el punto cero. O sea que, en realidad, tenemos que Y es igual a dos X. Y esta es la ecuación de esa recta. Si de repente ahora aquí despejamos, dejamos el dos solo y despejamos X, tenemos que Y partido por X es igual a dos. Y esta es la constante de proporcionalidad, como vemos aquí. Porque, en realidad, si a esto le llamamos Y y a esto a X, entonces tenemos dos es a uno, ya escribimos dos es a uno, como cuatro es a dos, cuatro es a dos, como seis es a tres, seis es a tres, y esto es igual a la constante, que es dos, la constante de proporcionalidad directa. En efecto, podemos comprobar que, en el caso de la proporcionalidad, pues existe una recta que determina esa proporcionalidad directa. Bueno, podemos siempre obtener esa recta. Lógicamente, esto tiene que ser una constante. En el momento en que no lo sea, un ejemplo en que no lo es, imaginemos, por ejemplo, una planta. Una planta crece el primer día, pues dos centímetros. Entonces, aquí están los días y aquí está el crecimiento. Este es el crecimiento y esto los días. Crece en el segundo día, pues tres, seis centímetros. O sea, pasa a tener el siguiente día, el segundo día, seis, y el tercer día llega a tener siete centímetros de altura. Lógicamente, pues aquí, siete es a tres, seis es a dos, y dos es a uno. Realmente, esto no es igual en ninguno de los casos, ni hay una constante de proporcionalidad. ¿Por qué? Porque, en realidad, para que haya una proporcionalidad, debe haber siempre una razón que es siempre constante. O sea, que, en realidad, al dividir siempre cada uno de estos números entre su correspondiente, siempre nos debe dar el mismo número, ¿no? Bueno, pues eso es la diferencia en que sea una proporcionalidad directa y que no sea una proporcionalidad, ya que realmente estos segmentos no son proporcionales y no se puede trazar por estos tres puntos una línea recta, sino que es quebrada, ¿no? Entonces, para que sea directa, la expresión gráfica debe ser tal que hay una relación constante y, al mismo tiempo, se puede trazar una línea recta que pase por el origen. Bueno, esto en cuanto a proporcionalidad directa. Proporcionalidad inversa, como vemos aquí en la directa, cuando crece en un sentido y dirección, crece también en el otro. O también, cuando decrece en este sentido, también decrece en este. Aquí tendríamos, por ejemplo, los puntos 1, 2. También podemos hacer, por ejemplo, dividirlo de forma al revés. 1 es a 2. Ahora tenemos el siguiente punto, 2, 4. 2 es a 4. El siguiente punto sería 3 es a 6. Podemos ir hacia atrás. Menos 1 es a menos 2. Bueno, ponemos menos 1 es a menos 2. Y ahora tendríamos más hacia abajo, pues menos 2 es a menos 4. Esto sería lo mismo, menos entre menos da más. Bueno, como vemos, pues esto sería la constante, pues también sería siempre la misma. Por tanto, podemos verificar, aún cambiando, volteando esto, podemos verificar que hay una relación de proporcionalidad. Proporcionalidad, porque se cumple, pues también una relación constante entre todos estos quebrados. Bueno, proporcionalidad inversa. En el caso de la proporcionalidad inversa, como vemos aquí, pues se incrementaba por un lado, se incrementaba por el otro. Pero también, si se incrementaba por uno, se incrementaba por otro. En inversa pasa lo contrario. Si se incrementa por un lado, por el otro retrocede. O sea, a más, menos. O a menos, más. Por ejemplo, el número de trabajadores que trabajan en una empresa más obreros, menos tiempo de trabajo. Sería una proporción inversa. Vamos a hacer la representación gráfica de la inversa. Nunca sale una recta, sino que sale una hipérbola. Entonces tenemos la hipérbola. ¿Y por qué sale una hipérbola? Vamos a ver el ejemplo gráfico. Entonces tenemos aquí unidades. Bueno, esto no está muy bien trazado. Bueno, pues decíamos, en el caso de la proporcionalidad inversa, vamos a coger, por ejemplo, dos obreros. Trabajan una obra en una hora. Entonces aquí ponemos el número de horas y aquí el número de obreros. Entonces, cuatro obreros trabajarán en media hora. Si dos lo hacen en una hora, pues cuatro lo harán en la mitad de tiempo, en media hora. Si cogemos el doble de estos cuatro, o sea ocho, pues ocho lo harán todavía en la mitad de esta mitad, o sea en 0.25, en un cuarto de hora. Entonces tenemos para ocho, vamos a ir poniendo aquí las coordenadas, aquí la mitad de esto. Entonces tenemos, en este caso, dos obreros en una hora, tenemos las coordenadas 2, 1. En este caso cuatro en la mitad, 4, 0.5. En este caso tenemos ocho, ahora ya viene a un cuarto, 0.25. Si tenemos un obrero, aquí un obrero hará el trabajo en dos horas. Y ya nos va saliendo la curva por aquí, la rama hiperbólica. Que es tangente en el infinito. Y por tanto, el eje X se convierte en una asíntota. Es tangente en el infinito a esa recta. Bueno, decíamos, dos obreros lo hacen en una hora, entonces un obrero lo hará en dos horas. Y tenemos entonces aquí que un obrero lo hace en dos horas. Ahora si cogemos la siguiente. Si en vez de un obrero cogemos un obrero a media jornada, ya que no podemos coger medio obrero, pues lo hará necesariamente en, vamos a ver, 1, 2, 3, 4 horas. Bueno, y podríamos seguir, es una rama que necesariamente es simétrica respecto a la recta que pasa por el origen, y que es la bisectriz de los dos ejes cartesianos. Pues decíamos, en este caso, medio, o sea, media jornada, 0.5. Tenemos este punto de aquí, 0.5, pues en realidad corresponde a 4 horas. Ya que si uno lo hace en dos horas, pues en la mitad de tiempo, pues necesitará 4 horas. Bueno, como vemos, esta curva que aparece por aquí tendrá también su simétrica por aquí. Entonces, si consideramos aquí los puntos, pues vendrá por aquí todo. Con los puntos simétricos, ¿no? Bueno, pues esa es una relación de proporcionalidad inversa. O sea, que en realidad en la proporcionalidad inversa vemos que las magnitudes inversamente proporcionales, los valores estos, vamos a llamarle a, b, c, etc. Entonces tenemos, bueno, esto mejor, a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub 4, y a esto lo llamamos b sub 1, b sub 2, etc. Entonces, decíamos que dos magnitudes son inversamente proporcionales cuando entre los valores de una y las de la otra se puede establecer la relación a sub 1 por b sub 1 es igual a a sub 2 por b sub 2 igual a a sub n por b sub n igual a una relación constante. Como vemos, aquí era la división, mientras que aquí es el producto. Bueno, gráficamente también, ¿qué significaría eso? Que si tenemos la hipérbola como a sub 1, a sub 1 que, por ejemplo, era esto, y b sub 1, bueno, esto era lo que correspondía a este, este era lo que correspondía a este. Bueno, tenemos entonces, por ejemplo, este rectángulo. Esto sería a sub 1 y esto sería b sub 1. Esto, por ejemplo, sería a sub 2 y esto, por ejemplo, b sub 2. Bueno, como decimos que a sub 1 por b sub 1, o sea, esto, por esto, es igual que esto, por esto, pues podemos observar que aquí todos los rectángulos son equivalentes, o sea, que tienen todos el mismo área. Sería una forma de hacer rápidamente infinitos rectángulos todos equivalentes. Todos los que vengan por aquí son todos de la misma área, según lo que estamos viendo. Bueno, decíamos que este producto de valores es una cantidad siempre fija que se llama razón de proporcionalidad, y es esto. Y siempre sirve para determinar el valor de una de las magnitudes conocido el otro valor, ya que si despejamos tenemos a sub 1 es igual a k, o como le llamemos n o lo que sea, partido b sub 1. O también b sub 1 es igual a k partido a sub 1. Bueno, un ejemplo. Pusimos el ejemplo de los obreros a más obreros menos tiempo, lo que decíamos. O también, por ejemplo, la velocidad y tiempo son inversamente proporcionales. Un coche que va a más velocidad tarda menos tiempo en llegar, ¿no? Podríamos hacer otra vez esta gráfica, poner aquí, por ejemplo, la velocidad y aquí el tiempo. Entonces, según vamos poniendo más velocidad, 10, 20, 30, 40, 50 kilómetros sobre, etcétera, y aquí los tiempos vemos siempre que cuanto más rápido vaya, pues menos tiempo va a tardar, ¿no? O sea que una velocidad más avanzada, pues tiene aquí un tiempo menor, ¿no? Mientras que una velocidad aquí pequeña, pues tiene aquí un tiempo mayor, ¿no? Bueno, decíamos entonces que al llevar sobre los escartesianos las medidas, los valores de las dos magnitudes inversamente proporcionales, siempre obtenemos una rama hiperbólica que es equilátera. O sea que tiene estos dos tramos iguales y son tales que esto es de 90 grados, los ejes cartesianos. Vamos a ver cuáles son las características de esa hiperola. Ya sabemos que las asíntotas son estas dos líneas, estos dos ejes cartesianos, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, la ecuación que viene por aquí, como siempre, x es igual a y. Por ejemplo, este punto, si tiene la coordenada aquí 3, 6, entonces en y también tiene 6. Eso quiere decir que la ecuación de esa recta mediatriz de los dos ejes es x igual a y. Y tenemos también que la relación esta, pusimos que aquí había dos unidades y aquí había uno. Eso quiere decir que, si seguimos esto, pues y es igual a 2x. Que si sustituimos valores siempre en x, pues tenemos, por ejemplo, cuando x vale 2 y vale 1. O sea, cuando x vale 2, pues tenemos que 2 entre 2 es 1, o sea, y vale 1. Bueno, cuando x vale 4, pues tenemos que es 2 partido 4, y necesariamente, entonces y vale 0,5, ¿no? Bueno, entonces eso quiere decir que esta es la ecuación de esa hiperbola. Entonces ya ponemos aquí y se iguala 2 partido por x. Bueno, si sustituimos ahora, por ejemplo, tenemos que x es igual a y, sustituimos aquí, y tenemos, vamos a poner y es igual a 2 partido por, en vez de poner x, ponemos y. Pasamos esto y tenemos y cuadrado es igual a 2. Y ahora tenemos que y es igual a, pasamos esto como raíz, más menos 2. Y esto es igual a 1,41. Bueno, ¿qué significa este 1,41? Pues significa realmente que la intersección de esta recta con esta curva, pues nos da ahí el punto que se tendría a hacer el vértice de la hipérbola, ya que esto pasaba por la bisectriz y el vértice de la hipérbola debe estar en ese punto. Por tanto, si sabemos que esto, aquí hay un cuadrado, por lo que dijimos antes, ya que era simétrica respecto a esta línea, pues necesariamente las coordenadas de este punto serán tanto 1,41 en x como en y. Entonces esas son las coordenadas del vértice de la hipérbola. Si queremos obtener las coordenadas del foco, pues si hacemos aquí una línea tangente en el vértice, pues tenemos que esa línea tangente produce aquí un triángulo igual a este. Y esta medida es 1,41. Y esta también lo es, y esta también lo es. Por lo tanto, esta medida será 1,41 más 1,41. O sea que este punto de intersección con la perpendicular a la bisectriz es 2,82. Si cogemos más decimales sería 2,83. Lo ponemos aquí. O sea que este es el punto 2,82. Necesariamente es la coordenada en y, y en 0 en y, en x es 0 y en y es 2,82. Bueno, tenemos esa coordenada y tenemos también que la recta, a partir de la vertical, está girada hacia la zona izquierda, por lo tanto su pendiente es negativa. Entonces tenemos que la ecuación de esta recta es y, pendiente menos 1, o sea, menos x, más el punto de intersección que es 2,82. Bueno, pues esta es la ecuación de esta recta. ¿Y para qué nos vale? Pues sabemos que en una hipérbola, si cogemos esta distancia y hacemos una circunferencia, esta circunferencia corta este eje en el foco de la hipérbola. Entonces esta circunferencia sabemos ya, entonces, que esta distancia es 2,83, ¿no? O 82. Entonces la ecuación de la circunferencia será x cuadrado más y cuadrado es igual a 2,82 al cuadrado. Y esto sería igual a x cuadrado más y cuadrado es igual a 8. Como tenemos que x es igual a y, podemos sustituir, entonces, y cuadrado más y cuadrado es igual a 8. 2, no sé si está saliendo así, 2y cuadrado es igual a 8. Pasamos el 2 y pasamos el cuadrado como raíz. Esto es 4, raíz de 4 es más menos 2. Bueno, por tanto, sabemos ya que las coordenadas del foco, las acabamos de calcular, es la intersección de esta línea con la circunferencia. O sea, con la circunferencia que era esta su ecuación y que sustituimos aquí esta, lo que vale x, que era igual a y. Por tanto, las coordenadas del foco, como están también en un cuadrado, pues tendrá por coordenadas el foco 2 y 2. Bueno, tenemos la coordenada del foco, tenemos la coordenada del vértice y ya tenemos perfectamente definida y tenemos también las ecuaciones de ambas asíntotas. Si esto es x igual a 4, 2, 1, pues esto será x igual a 0, mientras que y, aquí será y igual a 0. Son las ecuaciones de las asíntotas. Y ya tenemos entonces todo perfectamente determinado. Pero bueno, lo más importante es entender que en una proporcionalidad inversa, siempre las dos magnitudes inversamente proporcionales, siempre la relación entre los valores de un lado y del otro, siempre se puede establecer esta serie de productos. Y que al hacer este producto entre cada uno de estos elementos, pues siempre obtenemos la razón de proporcionalidad. Y que en el caso de la proporcionalidad inversa, siempre los elementos inversamente proporcionales, cuando crece uno, el otro baja. Se dice, aunque no sé si es científico, que cuanto más bello se tiene por el cuerpo, menos se tiene por la cabeza. Sería un caso de proporcionalidad inversa. O sea, son elementos inversamente proporcionales. Proporcionalidad directa. Pues por ejemplo, cuanto más estudie, más posibilidades tendré de sacar mejores notas. Bueno, pues hay que pensar la directa, siempre una recta que pasa por el origen de coordenadas. La inversa, siempre una hipérbola equilátera. ¿Y por qué es equilátera y no es de otro tipo? Porque si nos fijamos siempre en los rectángulos que aparecen por aquí, aquí aparecen sus simétricos respecto a esta recta. Y si son simétricos, son, en realidad, el eje de simetría es aquí la línea que pasa a 45 grados. Y por tanto, por eso es equilátera. Y necesariamente estas son las asíntotas. Porque para valores aquí en positivo, pues también tenemos aquí valores en positivo. Bueno, por último decir también que las coordenadas del foco, por ejemplo, del vértice que tengo aquí, etc. Pues lógicamente, como esta es una rama hiperbólica y esta es la otra, pues serán las mismas, pero con los signos negativos. Por ejemplo, para el caso del foco, pues para esta rama hiperbólica será menos 2 en x y menos 2 en y. Y lo mismo para el caso del vértice, con valores negativos.